Muy buenas, el no lo hace en mi cumpleaños vamos a salir a comer, así que... Yo tengo que ver si algo, que como es el cumpleaños a Obi, yo le he que comprar un condone, me parece que están a desquitar Vamos a comer, a un restaurante que se llama... Tomás, como se llama el restaurante? El restaurante se llama el tallataula, tallataula, el tallataula No sabemos que tiene de especial, pero lo vamos a averiguar ahora Arre que en todos lados hay canteros, no se si justamente hay estos canteros Está cerrado el tallataula ¿Está cerrado? Amigo ¿Es domingo? ¿24 serían las 12? Sí ¿Por qué está cerrado? ¿No será feriado acá? Mostrá esa facha ¿Llegó la comida? No ¿Llegó? No, ¿qué es eso? El nuevo integrante de la casa La doctora Pig La doctora Pig te inspecciona a ver si tenés COVID Llegó la comida Llegó la comida No comimos en el restaurante, pero festejamos el cumpleaños de Obi con McDonald's No sé, fue algo raro porque decía Por no sé qué COVID, restricciones, el restaurante va a estar abierto entre las 20 a las 24 Y eran las 10 y media cuando llegamos Tipo, no había chance de que esté cerrado Y cerró una hora y media antes O antes, no sé No enfoques a la doctora Pig porque se sacó la máscara Hay que revelar la identidad Ya se dan esos videos típicos de secretos Historia ¿Soy yo? ¿O faltan papas? ¿Faltan papas? Te dieron una sola papa Bueno, la triste realidad de McDonald's Siempre falla McDonald's ¿Viste? Así me quedé Así me quedé Así me quedé cuando falló el pedido, ¿no? Al día siguiente Arranca el día 25 de mayo Mi cumpleaños Gracias por todos los mensajes que recibí Todas las fotos Todo, gracias Arranca mi día Nos vamos a ir con una amiga para el centro Así que ahí les voy a mostrar Obviamente que no voy a mostrar todo el camino Porque en el video anterior que subí ya lo dieron Yo con Lu me voy a juntar ahí Al fin llegamos abajo Estoy a unas cuadras nomás Del Coso Celeste Que en realidad es un shopping que se llama Iria o algo así Así que bueno, nos encontramos allá Miren lo que es esto Acá ya estamos con Lu Esto es una bicicenda, ¿no? Lo que está acá Es como el parque Vas por acá y podés ir ahora Caminamos derechizos y llevamos a la estación Acá tenemos El Comú de Andorra Y tipo Y acá El gobierno Miren las estatuitas que tiene ahí arriba Acá es como un hombrecito sentado La noche tiene colores Y cambia Ay, ¿en serio? Sí Está descansando Está tremendo Miren esta galería No, no Está muy bueno Me parece Muy real esto Esto como que parecen dos personitas Tristes Y este me gustó mucho Que está ahí como colgando Está muy bueno Ahí aguantando el aire No, está tremendo No, no Es muy raro Mírenlo así Como una cabeza parada Lu me está llevando ¿A dónde? A un lugar secreto A un lugar secreto Estamos yendo a misa en realidad chicos No les queríamos decir nada Acá resfachas Acá entramos a un shopping Pero no se puede filmar mucho Muy bueno Hay cosas muy zarpadas No entendía lo que era esto ¿Qué es un taparrabos? Pero es una máscara Onda Te pones ese conjuntito Y esta máscara Y sos vos Acá en esta zona Hay mucha variedad de lencería Este corpiño particularmente Está 76,90 euros Pero hay mucha variedad Muy lindos Acá está la parte de Calvin Klein Vamos a ver el precio De una bombachita de Calvin Klein 13,90 Bueno Está relativamente en precio Tremendos lentes Lavadón y trucha Acá estamos en otro local Lu me regaló Unas hermosas mascarillas Muchas gracias Y un balsamito Ay un balsamito con orejitas Se los voy a mostrar No puede ser eso Hasta acá llegó nuestro recorrido Con Lu Gracias Te hubo que hacer una tarde hermosa Gracias a vos Y ahora hay que subir Así que bueno Nos vemos en la subida Estamos volviendo Lu se fue para la casa Y ya estoy volviendo Y ya estoy volviendo para la nuestra Así que nada Contenta Porque recorrimos un montón Vimos un montón De locales De lugares No, no Quedé fascinada Con lo que es perfumería Con lo que es ropa No Volado 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 Ni bien llego Le voy a mostrar la mascarilla Algunos centímetros más tarde La subida Más complicada del mundo Estoy No cansada Re cansada Como pueden observar Todavía mis granos Me siguen acompañando Así que si saben De algún producto De algo que sirva Déjenmelo en los comentarios Dejen el like al video Y vamos Por los 100k Bueno recién llegamos Acá está Rush Editando el video de Thiago Se hizo muy largo El camino de vuelta Porque habíamos caminado Muchísimo Recorrimos un montonazo De locales Y la vuelta En su vida fue Áspera Me dolen mucho los pies Acá tengo las estrellas Que me regaló Lu Divinas Y el bálsamo divino Que es un conejito Te morís de amor Mirá Hay de arroz De aloe vera De colágeno De miel De pajaritos Y de poroto Son chinas Estas mascarillas Ustedes no se imaginan Lo que eran Esas farmacias Perfumerías Cosas de maquillaje No, no, no Increíble Increíble Había como lugares así Que pude filmar poco Porque me dijeron Que no podía filmar Y yo dije Bueno está bien Pero con Carpusa Algunas cosas pude filmar No todo obviamente Porque me iban a cagar A pedo nuevo O me iban a sacar del lugar Y ahora Al final que ayer Se nos suspendió la cena Vamos a ir a cenar Así que Está abierto Está abierto Está abierto hoy El ketchup y las papordas Y nosotros con Tom Vamos a pedir sushi Es un sushi de Miami Que está A mí Yo odio el sushi Pero probé ese Estilísimo Mirá ese Maía A mí ¿Sabés lo que parece esto? El caparazón De una De un cangrejo Un poco de soja Y palitos chinos Ahí Otro lugar Para cocinar De nuevo Como en el anterior Restaurante Que fuimos Que cocinábamos La carne Acá en este caso Lo estamos haciendo Pero arriba De una plancha Ya volvimos de la cena Y la verdad Que es muy rico Nos terminaron Cocinando la carne Porque No pegamos una El chico se llevó Como dos veces La fuentecita esa Con el carbón Y como que la apagábamos La arrebatábamos La verdad No sé que pasaba bien Así que bueno Nada Ya acá son las 12 Así que considero Que ya terminé Mi cumpleaños Pasé un día muy lindo Diferente Quizá hoy extrañé Bastante a mi familia A mis sobrinos A mis amigos Pero bueno Creo que a la distancia Están pensando en mí Como yo en ellos Y nada Feliz de terminar Este día acá Y de estar compartiendo Con ustedes Es mi vida Así que Pégale me gusta al video Suscríbanse al canal Que ya estamos Por los 100 ¡Dale que llegamos! Nos vemos Cuídense mucho Gracias por todos Los mensajes Que me han mandado Los videos que han hecho Las fotos La verdad que Súper agradecida Por el apoyo Les mando un beso Y abrazo grande Y sigan brillando siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!